Bienvenidos al Late de Nuevo Tiempo Con ustedes, Joaquín Pincheira Quiero saludar, ahí lo estoy tapando Pero con ustedes, al gran André Delgado ¿Cómo estás, André? Muy bien Pero más fuerte, así con ese estilo que tú tocas A ver, dale, dice Eso, 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 me gusta, eso, eso muy bien Bueno, hoy día tenemos un programa, Eduardo Mirá, ven para acá Que nos va a hacer reflexionar Ante las dificultades, ante las cosas Aquí se va a sentar un invitado que ya está listo Está preparado para contarnos de su vida Para contarnos un episodio amargo que él tuvo que vivir Pero cómo Dios cambió absolutamente su vida ¿Quiere saber quién es, mi querido Eduardo? ¿Quiere saber su historia? Todos estamos cordialmente invitados Para comenzar una nueva edición del Ley de Nuevo Tiempo A través del canal Nuevo Tiempo Canal de Esperanza Bienvenidos Ya estamos al aire Sí, señoras y señores Estaba descansando ¿Cómo está, Eduardo? Estamos comenzando una nueva edición del Ley Show de Nuevo Tiempo Para toda Sudamérica ¿Sí o no? ¿Sí o no, Patricio? ¿Sí o no, Pati? ¿Sí o no, Camila? Muy bien, estamos juntos para compartir experiencias Para reírnos, para entretenernos Y sin duda para conversar de una forma sana y entretenida A continuación un gran invitado Todos hemos pasado por experiencias de vida Y las experiencias nos ayudan Y sin duda van a ayudarte a ti A lo mejor que estás al otro lado de la pantalla El ingeniero comercial hoy día va a conversar de todo Saludamos con el aplauso a Juan Pablo Dávila El aplauso para él ¿Cómo estás, Juan Pablo? Un gusto Andrés Delgado, nuestro pianista Toca como los dioses Un gusto tenerte acá Conversar El nuevo estelar de Nuevo Tiempo La idea es poder hablar de lo más íntimo Entretenernos Y también decir un mensaje a muchas personas Bienvenido Muchas gracias Espero que el mensaje sea claro y fuerte Por nuestro señor Ok, muy bien Comienza el Ley Show de Nuevo Tiempo El aplauso para él Bueno, amigo de Nuevo Tiempo Ya había venido en algunos programas Saldo Extra Así es Me ha tocado Y es un lugar conocido, digamos Adra está al lado La radio Director de Adra en su momento Adra es el brazo humanitario de la Iglesia Adventista ¿Fue una bonita experiencia estar ahí? Hermoso Hermoso Yo fui director de desarrollo de Adra Junto con el director formal Carlos Astete en esa época Ya Hicimos muchas cosas interesantes Y se inauguró la radio Que está aquí al frente de ustedes De los estudios Los primeros programas Fue una experiencia hermosa Me parece Bueno, y este programa es un nuevo formato Algo ya tú sabes sobre Esta conversación relajada Cuando el país La economía crece Se adquieren ciertas malas costumbres ¿Malas costumbres? Por supuesto O sea, como cristianos Nosotros tratamos de evitar las imágenes Y tratamos de mirar A las personas por lo que son No por lo que es No por lo que representa Chile lamentablemente Es un país que ha cambiado mucho Hoy día venía Conversando con una dama En un taxi Aquí en la zona del Golf Y justamente comentábamos con ella Qué triste es Cómo la juventud chilena Ha perdido el respeto Por la propiedad Por la gente mayor Por las mismas mujeres Si tú ves hoy día Mientras más cosas tiene la sociedad Más problemas tiene Más desarraigo tiene Para mí una de las cosas Más tremendas Es cómo se ha ido destruyendo El concepto más básico De la sociedad chilena Que es la familia Y la sociedad en general No solamente la chilena Sino que también La sociedad en general Ha ido perdiendo Claro, como digo Hay países que todavía Uno puede visitar Y se encuentra con esa situación De que su atraso económico Digamos Todavía les hace vivir La vida de barrio La vida de casa En fin Que se pierde Se pierde en este mundo Que es una orágen Que es una locura Ahora, yo sé Que tú eres muy cristiano De tomo y lomo Como se dice aquí en Chile Y también Fíjate que Dios Nos invita A ser ordenados Hasta en nuestras cuentas Porque hoy día Si hacemos una encuesta En Latinoamérica En Chile Por sobre todo Tenemos gente Endeudada Personas endeudadas Sobre lo normal ¿Por qué? Bueno, eso tiene que ver Bueno, eso tiene que ver Ordenadamente en lo que son Las finanzas familiares También lo dice la Biblia Con claridad O sea, si nosotros Siguieramos solamente Esas pocas reglas Tendríamos una vida Más tranquila Pero lo más probable Es que estaríamos fuera De la vida normal Y seríamos medios extraños Para todo Al sistema Al sistema Al sistema Asistémico, digamos Oye, creativo Porque estuve revisando ahí En la cárcel de San Miguel ¿Implementaste un sistema Por lo que tengo acá En la región del Bío Bío Para compras de alimentos En reclusos? En reclusos Cuéntame esa ¿Qué pasa? A ver A mí me tocó Vivir una experiencia Muy dura Algunos años atrás Lo que me permitió Terminar En parte Ese camino Que inicié Varias décadas atrás Hasta que me encontré Con mi salvador Con Cristo En el año ya Diría en el año 99 Ya entrego totalmente Mi vida a Cristo Y en el 2000 me bauticé En esa época O cuando tú estás preso Estuve un total De 10 años preso 7 años privado De libertad totalmente Y 3 años En que yo Tenía que ir a dormir A la cárcel O sea Tenía que llegar A las 9 de la noche Y me tenía que retirar De la unidad penitenciaria A las 5 y media De la mañana Pero durante ese periodo Que estuve recluido En términos De tiempo completo Digo Desarrollé muchas cosas Entre ellas Me tocó Administrar las bodegas Tú sabes que el sistema Penitenciario chileno Hay un sistema Economato Y que cada unidad Compra su comestible Pero es absolutamente Artesanal lo que había Así que lo que hice Fue establecer Algunos medios Más modernos Más electrónicos De control Conversar con la Nutricionista De tal manera Que los internos Pudieran tener Una dieta más ordenada Más Balanciada Más balanceada Hay cosas Que lamentablemente En la cárcel Tú no puedes quitar Los cigarrillos El mate Son cosas Que están arraigadas En la cultura De las personas Pero fue una experiencia Enriquecedora La cárcel Fue Una prueba Muy fuerte Pero al mismo tiempo Te hace crecer Trabajé con los internos Hicimos cursos bíblicos Ya Lo que luego Vamos a estar hablando Estuvimos Santa Cena Teníamos un grupo de oración En fin Fueron muchos De mis alumnos De la Universidad A verme Fueron Colegas míos Pastores Hermanos O sea Durante todos esos años La cantidad de gente Que pasó Y de alguna manera Dejó su granito de arena En ese mundo Tan especial Y tan fuerte Que es la cárcel ¿Y de ahí nace esta idea Juan Pablo? ¿Cuál idea? Esta de hacer Un sistema de compra De alimentos No, no Eso fue parte De mi trabajo Como interno Ah, perfecto Ya me sabía Todas las personas Que están privadas De libertad Deben desarrollar Ciertas actividades De tal manera De probar Entre comillas De que están Están aptos Para volver a la vida A la vida Extramuro Digamos La vida dentro De la sociedad Ahí Me tocó Por ejemplo Para ayudar A los internos A enseñarles a leer A ayudarlos a escribir A enseñarles matemáticas De que efectivamente Fueran a las escuelas penales Para poder aprobar Los cursos Y poder volver A tomar una vida Normal Diría yo De la gran Masa De gente Que me tocó Ver Eventualmente Una minoría La que realmente Se reinserta Con éxito La otra gran mayoría Vuelve A reincidir Y vuelve A caer Nuevamente preso En las cárceles chilenas Se da Un hecho Que es terrible Digamos Porque en una misma Unidad penitenciaria De repente Tienes a la mamá Al papá Y a los hijos Al tío A la tía Entonces Hay familias Que son Por licencia Su actividad Es delictual Y terminan Preso Perfecto A Londres Sí Londres Una maestría En finanzas Por lo que yo tengo Entendido Corporativas Bueno Londres Me tocó Trabajar Yo por razones De mi trabajo Estuve un tiempo Trabajando En la ciudad De Londres Específicamente En la bolsa Metales De Londres Y viajaba Durante muchos años Estuve viajando Permanentemente Lo que me permitió Ir tomando Mis cursos Y una maestría Que finalmente No alcancé A terminar Productos Justamente Del periodo Que me tocó Vivir De la cárcel Pero Quedaron los conocimientos Quedó la experiencia Y eso Eso se agradece ¿Qué pasa con Este tema De la economía En los países Siempre Yo estaba pensando Y tú que eres Experto La economía Del país En cierta manera Maneja No solo el país Que es obvio Pero también Maneja Distintos factores Por ejemplo En Chile Hace un tiempo Se habló De la reforma Tributaria Lo que está pasando En Estados Unidos Es primordial Para el mundo ¿Qué tan importante La economía Hoy día Para el mundo En general Para el mundo En general La economía Lamentablemente Es igual Que la política Es decir Antiguamente Si nosotros Nos traemos 20 años 30 años Atrás Los países Exitosos Eran aquellos Países Que tenían Modelos políticos Estables Hoy día Los países Que han logrado Esa estabilidad De tener un modelo Político estable Asociado a un modelo Económico estable Logran el éxito Y el crecimiento Y hoy día Además El mundo Es un mundo Que es un pedacito De tierra Que está conectado Y todo lo que sucede En un lugar u otro De alguna manera Nos afecta Nosotros tenemos Una economía abierta Más abierta Que en ningún otro país Dentro del contexto Latinoamericano Por lo tanto Lo que sucede En Estados Unidos Lo que pasa en China Si se resfrió Alguien en Polonia O que se yo que De alguna manera Nos impacta Y eso Es bueno Y es malo Es bueno Porque nos permite Mejorar Nos permite Que nuestros procesos Sean más Atractivos La economía crezca Haya más estabilidad En el país La política O la politiquería Vaya quedando Como la borra Digamos Que vaya bajando Y suba La buena política Pero son Impactos Que tal como Decimos al principio Mientras más Crece la economía Más Estamos cerca De Transformarnos En personas Individualistas Egoístas Consumistas Perdemos esa esencia Bueno Y eso también Tiene que ver Con la llegada De extranjeros A Chile Por la muy buena Economía Que tiene Tú bien Dijiste hace poco Que este es uno De los países Más abiertos Que hay en Latinoamérica Así es Estuvimos Hace más o menos Unos Diez años Atrás Al inicio Una fuerte Llegada De migrantes Peruanos Producto Específicamente De su situación Económica Desmedrada Verso un país Que crecía A una tasa Muy interesante Con una alta Tasa De empleo Estuvimos Estuvimos Varios años Con empleo Cero O pleno Empleo Y eso Atrae Atrae A distintos Emigrantes Hoy día Tenemos Emigrantes De Colombia De distintos Países Centroamericanos Ecuador En fin Ahora Emigrantes Porque justamente Esos emigrantes Lo pasan Muy re mal Muy re mal Porque Están hacinados Hay niños Y está la famosa Discriminación Discriminación Y Bueno Hoy día Se da la inversa Perú Tiene una Una situación Económica Un poquito mejor Que la nuestra Y esa migración Se está volviendo Hacia allá Lo que si tenemos Otra migración Que es bastante buena De España Pero de España Han llegado personas Con altos niveles De estudios Que es otro tipo Migrante Ok Y que Obviamente Llega con otras Expectativas Y entra dentro De la sociedad nuestra En otro segmento Distinto Muy bien Bueno estamos conversando Con Juan Pablo Dávila Aquí en el Late Show De Nuevo Tiempo Nos vamos a separar Un instante Pero luego vamos a tocar Un tema Porque Juan Pablo Dávila Fue bastante conocido En Chile En una época Por ahí por el 94 Muy famoso Salió en varios medios De comunicación Pero de ahí Vamos a estar hablando Eduardo ¿De dónde estás? Aquí Nosotros nos vamos a separar Un instante Hoy día vamos a conocer Y estamos conociendo A Juan Pablo Dávila Aquí en el Late Una conversación relajada Entretenida Pero también Que te va a dejar mucho Vamos Y vos no te vayas Regresamos Bueno ya estamos de vuelta Aquí en el Late Show De Nuevo Tiempo El estelar de la TV Nuevo Tiempo Canal de Esperanza Queremos invitarte Para que puedas ingresar A www.nuevotiempo.org Además en el Facebook En Ley de Nuevo Tiempo Y en el Twitter Nuevo Tiempo Ley De todas partes Estamos conectados Con ustedes Para conversar Para reírnos Y entretenernos Hoy día está conversando Con nosotros Juan Pablo Dávila Un amigo de la casa Bueno Hablando de economía Hablando de la De las finanzas Pero yo quiero decirles algo A nuestros auditores Es que Juan Pablo Fue el segundo Operador mundial Más importante En el área De metales no ferrosos Si no me equivoco Cuéntame un poco ¿Cómo llegaste a tener eso? Bueno eso Es así De efectivo En un momento dado A mi vida Llegué a ocupar El segundo Puesto de importancia Entre los operadores De metales no ferrosos A nivel mundial Ya En lo que se refiere A transacciones De cobre, oro y plata ¿Y qué significa Operador mundial? ¿Qué operador ¿Qué significa? Las personas que hacen Operaciones en las bolsas Internacionales de metal En la bolsa de Londres Mi vida partía Cuarto para tres de la mañana Empezaba operando En la bolsa De Australia De ahí pasaba A Hong Kong Hong Kong Pasaba a Londres Y de Londres Terminaba operando En la bolsa de Nueva York Y se transaba Para distintos tipos De operaciones Distintos tipos De productos Y derivativos Y eso obviamente En el tiempo En los años Fue Creciendo En volumen Creciendo En experiencia En importancia El rol de la empresa Donde la cual yo trabajaba Y llegó En un momento dado A situarme Como el segundo operador En términos de Sofisticación De productos Desarrollo de productos Y volumen Interesante Interesante Segundo operador Bueno aquí en Chile Es el cobre Es nuestra materia prima Y que dicen del cobre En otros países Obviamente Chile exporta Mucho cobre Todavía Todavía Te voy a hacer una pregunta Un poco directa Todavía el cobre Está siendo primordial O ya con el tiempo ¿Va a pasar lo mismo Con el salitre? ¿Cómo pasó con el salitre? ¿Qué opinión tiene Juan Pablo Dávila? No, no va a pasar Lo mismo con el salitre No hay un sustituto Sintético Que reemplace el cobre El cobre Va a seguir siendo Cobre Va a seguir siendo El metal O el commodity Primordial De la importación chilena Espero Que otros Se desarrollen igual El hierro En fin Otros metales No ferrosos Que produce Chile También tengan El mismo auge Pero el cobre Va a seguir siendo importante Es la primera importación Hay grandes actores A nivel mundial Productores Están todos en Chile Si hay que tener cuidado Porque Chile Ha perdido competitividad En términos de costos Ha perdido Ciertas capacidades De reaccionar Frente al mercado Y también Hay un agotamiento De los minerales Y hoy día Si miramos Lo que es Chile En el contexto De los grandes productores De cobre Está muy cercano A perder su liderazgo Y eso Obviamente Perú Ha crecido enormemente Si uno mira Los grandes proyectos Que se han instalado Los últimos grandes proyectos Que han desarrollado Los chinos No los han hecho en Chile Los han hecho en Perú Entonces las condiciones Cambian Me preguntaste Por el tema económico Bueno Es largo de explicar Pero hay una serie De factores Que también llegan A todos estos grupos A repensar un poco Donde coloco Estos cientos De miles De millones De dólares De inversión Tenemos que crecer Chile tiene un desafío En infraestructura En energía Principalmente En transporte En los puertos Se ha ido quedando atrás Perfecto Muy bien Bueno Juan Pablo Tiene Yo lo decía Antes de ir a la pausa Tiene una Una fama Que en su momento Llegó un pic Y este es un programa Como ustedes bien saben Donde hablamos De la vida Y bueno Tuviste tiempo Ligado al cobre Ligados a A una empresa Muy importante Que es nuestro país De cobre Pero también Llegó un momento De tu vida Que lo pasaste Pésimo a lo mejor No sé si es la palabra Donde llegaste A estar preso Diez años ¿Cómo recuerda Hoy día Juan Pablo Dávila Un hombre cristiano Un hombre Que Dios Es su prioridad Pero recuerda Esa experiencia Tantos años Han pasado Ya por el 94 ¿Qué pasó Juan Pablo Que te llevó Que llegaste A ese momento Mira yo creo Que todo el mundo Pasa por ciertas etapas Por ciertas Situaciones Que lo hacen madurar Yo Reconozco Que Antes de De mi encuentro Formal Con el Señor Ese momento Que te desnuda Y que te Te hace Que tu corazón Sangre Digamos Tus ojos Se llenen del aire Y me digas Señor En realidad Algo nada Pero contigo Algo un poquito Si yo miro Retrospectivamente Mi vida Hay muchas cosas Que obviamente Cometí errores Era un hombre Tremendamente arrogante Era Tremendamente ambicioso Para que tú tengas Una idea Y esto es mucho Antes De lo que De alguna manera Me hizo Una persona Pública Yo gané Mi primer millón De dólares Cuando tenía 23 años 22 años Mira Entonces La ambición El tener más El tener más Mi vida Era una vorágine Como te decía Partía trabajando Un cuarto Para las tres De la mañana Seguía trabajando Hasta las once Doce de la noche Tenía todo lo que Una persona Quisiera tener Viajes Pasaba cuatro Cinco Seis meses Viajando Nueva York Londres París Me tocó conocer Prácticamente todo el mundo No puedo decir Que conozco las ciudades Conozco los aeropuertos Conozco los hoteles Las oficinas Son muy pocos los países Que uno puede decir Sí, efectivamente Estuve como turista Y puedo conocerlo Londres porque viví Nueva York Porque también estuve Meses viviendo ahí En Grecia Me di el gusto De pasear Varias veces Igual que Jamaica Estar Bastante tiempo Pero Todo eso Al final Terminó En una muy mala Situación Donde se generaron Pérdidas Muy importantes Y que finalmente Alguien tuvo que ser Responsable De esas pérdidas No vamos a entrar En el programa Si eso Si realmente Sucedió O no sucedió Yo creo que Yo asumo Mi responsabilidad Me quedé en Chile Y se enfrenta Lo que tenía que enfrentar Y eso finalmente Me acarrió Ser el único Procesado En un Proceso internacional Y claro Y en un caso No solamente en Chile O sea Tú le preguntas A alguien en Nueva York En Hong Kong Sobre el tema Que me afectó Y todo el mundo Lo conoce Digamos Curiosamente Es un tema de libros En las escuelas De derecho Aquí en Chile Realmente fue Duro Se me vino Una montaña Encima Una montaña Gigantesca Que me aplastó La vida Quiero hacer Una consulta Porque Nuestros televidentes Saben que Es un caso Muy conocido Público Donde Bueno Juan Pablo Tuvo que En cierta manera Hacerse responsable Se quedó en Chile Y La pregunta Tú dijiste Yo era arrogante Yo era una persona Ambiciosa ¿Alguna vez En esa ambición Pensaste Todo lo que iba a pasar Que iba a salir De los diarios Que ibas a llegar A la cárcel Que iba a tener problemas Con el estado de Chile En esa ambición ¿Alguna vez pensaste En qué es lo que iba a pasar? No No Porque cuando tú Vives una vida A 100 kilómetros por hora Con tu adrenalina a tope Donde un día Ganas 30 millones Y al día siguiente Pierdes 20 Y después ganas 50 Y tienes Menos de 30 años Claro Y donde eres Trabajólico Es decir Adicto a tu trabajo Y a lo que genera eso Porque trabajar en estos mercados Genera una adicción tremenda Es como ir Como ser un ludópata Como la gente que va al casino Si estás ahí metido En los grandes temas No estás manejando No estás manejando la información De un gerente cualquiera Estás manejando información Privilegiada a nivel mundial En fin Todo eso Todo ese contexto Es el que de alguna manera Te afecta Cuando De un modo u otro No tienes la madurez Para 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 llevar ello Para llevar aquello En forma adecuada Pero Fíjate que Como todas las cosas Y siempre yo lo digo Nosotros no tenemos Un señor De casualidades Tenemos un señor De causalidades Cuando yo estaba En el apogeo De mi éxito profesional No había felicidad En mi vida Es decir Si bien es cierto Tenía todo Todo lo que a la luz De una sociedad Occidental Es éxito Es éxito Es éxito Es correcto Claro Es éxito Una gran casa Dinero Unas hijas maravillosas En fin Todo lo que tú Te imaginas Que es la foto De revista Del éxito Pero realmente En mi corazón No había No había Una paz No había tranquilidad Y al principio De la década De los 80 Yo empecé Una búsqueda Es decir Porque Teniendo todo Y mucho más Que cualquiera A esa edad No sentía La felicidad ¿Cuánto tiempo Tuviste así Con ese estatus Juan Pablo? Hasta que pasó Lo de Codelco No pero ¿Cuántos años? Estamos hablando De Esto pasó en el 94 Yo empecé A estudiar la Biblia En el año 82 ¿Y ya estabas Trabajando en Codelco? Antes Antes Mucho antes Entonces Esta horágine De vida Unos 10 años Más de 10 años Tenía esta Esta cosa De hoteles De avión De aeropuertos Yo empecé A trabajar En el mundo De los metales A partir De los años 80 Es decir Mi vida Fue Totalmente En una Ascenso Un ascenso Tremendo A partir del año 79 Y no paró Hasta Hasta que el señor Dijo Hasta aquí nomás ¿Y cuándo Juan Pablo Dávila Le hace el click De todo lo que Había hecho O No sé No quiero echarte La culpa solo a ti Yo sé que es un proceso Largo ¿Cuándo hizo el click? Lo que pasa es que Mira Esto hay que entenderlo En su contexto Es igual como El plan de salvación El plan de salvación No es una cosa Que sucede en un minuto En que tú dices Ah Conocí a Cristo Conocí a mi salvador Y ya con eso Estoy al otro lado No El plan de salvación Es un proceso diario Es un proceso diario Que acumula Una gran cantidad De experiencias Hasta que tú Logras tener Una paz interior Que te permite ir Viviendo ese plan De salvación Que Dios te tiene Y jugando el rol Que te corresponde Dentro de tu vida Pero ya con la certeza De que tú estás Tomado de la mano De una persona especial Que se llama Cristo Bueno Ese proceso en mi Partió el año 80 81 Con esa sensación De vacío ¿Y qué es lo que hacía yo? Leía la Biblia Y siempre cuento Lo siguiente A mí me llamaba la atención Varios predicadores americanos Y estos programas Yo los veía En los hoteles Cada vez que tenía Una oportunidad Mi agenda Era muy pesada Cada vez que tenía Una oportunidad Me encerraba en la pieza Pedía algo para comer A la pieza Leía un rato la Biblia Todo buen hotel Siempre tiene una Biblia Y veía estos programas De Jimmy Swaggart En fin Y siempre me preguntaba ¿Qué es lo que tienen Estas personas? Yo vengo de un área De la iglesia católica Me formé en la iglesia católica Y vengo de un área Bastante complicada De la parte más extrema Y más ortodoxa De la iglesia ¿De cuál se puede decir o no? La gran mayoría de mis amigos Y la gente que conozco Vienen del área de Opus Dei Opus Dei ya Y después tiene otro grupo Grande de Chenstatianos Por lo tanto Había Todas esas preguntas Esas inquietudes Que en cierta manera Algunas veces Todos hemos tenido Claro Hasta que sucede Este tema Que me lleva Directamente A la cárcel Y tiempo suficiente Para empezar A preguntarme ¿Por qué Pasó todo lo que tenía que pasar? ¿A dónde me está llevando? O sea No el por qué Aprendí a preguntarme Otra cosa ¿Qué? El para qué Para qué he tenido que vivir Todo lo que me ha tocado vivir ¿Qué es lo que realmente Cristo quiere? ¿Y quién es Cristo? Porque la gran búsqueda mía No era una iglesia No era una doctrina Lo que yo quería conocer siempre Era a Cristo A ese personaje especial Que está dedicado a la Biblia A nuestro creador Desde el 80 Hasta que pasa El escándalo Como se le conoce Tú estabas ahí Con tus dudas Pero nunca Como tú dices Este derramamiento De decir Señor Me arrepiento Señor Lo que todo el mundo Debería hacer Porque hoy día Lo que mucha gente tiene Esta arrogancia Este orgullo Entonces En la cárcel Tú empezaste A decir ¿Para qué sucedió esto? Es decir Cuando parte todo este tema Hay un periodo No menor de tiempo En que está Todo este proceso judicial Mediático Prensa En televisión Fue La cantidad De horas de televisión Y de Kilos de papel de diario Que no te lo explico Es gigante Pero ya Un momento en que Todos estos procesos decantan Y yo termino Definitivamente preso Ya en la 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 celda Compartiendo El Poco metro cuadrado Que tú tienes Normalmente Estudiaba yo en la Biblia En el baño Sentado en el baño Pero era el único espacio Realmente privado Mira que interesa Y ahí empiezan Los grandes cuestionamientos Más De carácter teológico Más espiritual El poder Desarraigar Todo lo conocido Del punto de vista De la formación católica Y empezar a mirar A partir de la Biblia pura De la Biblia De la cual tú le preguntas Y la Biblia te contesta O sea El escrito está El solo escritura Juan Pablo Algún momento De tu vida Cuando estabas Con la vorágine De la prensa De los medios ¿Pensaste en evadir? No Nunca Se te pasa por la mente Tú empezaste el programa Así Me quedé en Chile Y quedé preso Yo toda mi vida Por la formación De mi padre Mi padre fue militar Fue general de ejército Él me dijo Siempre que tú tengas Un problema Hijo Lo primero que tienes que hacer Es mirarlo de frente Y enfrentarlo Y eso fue lo que hice Perfecto ¿Y en la cárcel ¿Qué pasa? Bueno En el baño Empezaste a estudiar la Biblia Bueno Es una historia larguísima Sí, obvio Pero básicamente Lo que permitió Es tener más tiempo Hasta que llegó En una oportunidad Bueno Yo estuve en distintos Unidades penales Estuve en Puente Alto Que es una unidad Muy complicada Estuve en la penitenciaría Estuve en Valparaíso En Petorca En San Miguel Y hay muchos mitos Con respecto a eso Porque En la prensa Uno va investigando Juan Pablo Dávila En todos En los portales De noticias Y dicen Tuvo Una atención Privilegiada Tuvo un menú especial En la cárcel de Capuchino En este sentido Pero no fue así No Yo viví en la población común Sujeto al régimen de vida De la población común Como cualquier persona Aprendí a vivir Aprendí a hablar coa Y viviste experiencias Duramente duras Que dan para varios programas Claro Pero Llegó un momento dado Y te vuelvo a insistir Lo que te dije delante Mi búsqueda No era una iglesia Porque La cantidad de personas Que fueron a verme Oh hermano Imposiciones de manos En fin Estudia con nosotros No ¿De qué iglesia viene usted? ¿De tal iglesia? No, no, no Yo no quiero hablar de iglesia Hasta que un día Estando en Quillota En la hora de visita Se me acerca un hermano Que se llama Fernando Millacura Y este Esta persona Que yo no la conocía En ese minuto Me dice Que sé que yo tengo En mi corazón La necesidad De venir a verlo Y Me gustaría Que usted me diera un tiempo ¿De qué iglesia viene usted? Le digo No, me dijo Yo no vengo de ninguna iglesia Yo lo que tengo en mi corazón Es que usted Conozca a Cristo Primera vez En todos esos años Que alguien te dice Que alguien me decía Exactamente Lo que yo andaba buscando Así que yo quedo mirando a Fernando Y le digo Con usted yo voy a estudiar la Biblia No hablamos de la iglesia Adventista Durante más Diría yo Un año Casi dos años Solo Biblia Solamente la Biblia Y me traía pasajes Escogidos De Elena de Juay Y en ese momento Llegó La hora Donde tú dijiste Realmente Me arrepiento Señor Es decir Mi arrepentimiento Está siempre en mi corazón Pero Es distinto decir Me arrepiento Señor A decir me arrepiento No sé si me entiendes La diferencia Una persona puede sentir Arrepentimiento Puede sentirse Angojado Puede decir Pucha La embarré Cometí errores Pero distinto es cuando tú En tu corazón Te desnudas Frente a tu salvador Y reconoces realmente Que más allá De lo que El mundo Te puede culpar Tienes muchísimos Más pecados Porque De lo que Un proceso judicial Con las leyes Te puede A ti Condenar Es tan grave Como el pecado Del chismorreo Claro Para Dios No existe el pecado Grande ni pequeño Todos son pecados Y todos son abominables Por lo tanto Cuando tú Logras realmente Ese arrepentimiento Ante Cristo Que borra De los pecados Digámoslo así Considerados más Insignificantes Por ti Hasta las grandes cosas Que tienes ocultas En tu corazón Es cuando viene Esa sensación de paz Juan Pablo Y quedó el prejuicio Te lo pregunto directamente Hoy Hasta el día de hoy ¿Queda el prejuicio De ser conocido Por eso? Porque claro Tú ahora Yo te veo un hombre cambiado Un hombre tranquilo Un hombre que transmite paz Que transmite fe Pero lamentablemente El humano es así Es quedar con Con ese prejuicio Con este estereotipo De decir Que fue uno de los casos Judiciales más grandes Que involucra El Estado de Chile Hasta el día de hoy Y tenemos que decir ¿Ese prejuicio Lo sientes tú en la sociedad? Fíjate que Sí Y no El hecho de De ser O de haberse Haberme convertido En una persona pública No por un hecho Que sea bueno Sino que por un hecho Tremendamente negativo Te permite Generar Algo que es mucho más Básico en el hombre Que el prejuicio Es la curiosidad Claro Entonces Cuando tú abres esa puerta Te permite Realmente Dar testimonio De como tú eres De partida Siempre cuando Yo converso con alguien Y siento que hay Un cierto recelo Yo le digo Mire Usted está En todo el derecho De pensar Lo que usted quiera de mí Yo no vengo Ni a defenderme Ni a culpar a otros Ni a culpar a otros Ni vengo a tratar De convencerlo De nada Simplemente le digo Conversemos Conózcame Y saque las dudas Y usted Si tiene alguna duda Pregúnteme Pero fue tan grande Este tema Y una sola persona Entonces cuando al final De las conversaciones Más complicadas Que me ha tocado Con mis padres En realidad Una sola persona Esta tremenda montaña Pucha que lo pasaste mal Claro Entonces Eso te permite Mostrar otra faceta Mostrar no la faceta profesional Sino que ya La faceta humana Decirle Mira Y viene la pregunta ¿Y cómo saliste adelante? ¿Por qué estás aquí ahora? ¿Cómo lograste reinventarte? O sea Oye Tu resiliencia Es espectacular Juan Pablo Vamos a separarnos Un instante Porque luego Quiero decir Que eso también Llevó a Juan Pablo A estudiar Otra cosa Que aún más Es más importante Eduardo Hoy día estamos Conociendo un hombre Como el disco La faceta humana La faceta espiritual Lo que nosotros queremos Vamos a separarnos Un instante Vienen unos mensajes Y ya vuelve El ley de Nuevo Tiempo No se vaya Seguimos disfrutando Aquí en Ley de Nuevo Tiempo Siempre con una parte musical Una música directa al corazón Con ustedes Toca el piano André Delgado Y canta Rubén Sánchez Una decisión que hacer Sin tiempo para pensar Y evaluar Para decidir Mil excusas Que plantear Al llamado Del Señor Más si lo aceptas Tú serás Libre al fin Libre al fin Del pecado Que te afecta Que te impide Proseguir Libre al fin Libre al fin De la culpa Y la amargura Que te hace Desistir Libre al fin Libre al fin Mis ojos Los cierro Los cierro Al andar Sé que no voy A tropezar Su amor Guarda mi caminar Más cada paso Sin su amor Trae peligro Sin igual Yo quiero siempre Continuar Libre al fin Libre al fin Libre al fin Libre al fin Del pecado Que me afecta Que me impide Proseguir Libre al fin Libre al fin Libre al fin De la culpa Y la amargura Que me hace Desistir Libre al fin Libre al fin Libre al fin Del pecado que me afecta Que me impide proseguir Libre al fin Libre al fin De la culpa y la amargura Que me hace desistir Libre al fin Libre al fin Libre al fin Un aplauso para Rubén Sánchez y André Delgado Rubén, cuéntanos Oye, qué canción más ad hoc a la conversación Cuéntanos Rubén Justo estaba pensando en eso Y mientras escuchaba Esta canción la compuso un compositor intérprete brasileño Felipe Valente Y él llamaba a eso A decidir por el Señor Uno siempre posterga esas cosas Pero él llama a entregarse a él A caminar con él Porque las cosas que pasan con él Siempre son con un sentido Con un propósito especial Me parece muy bien Y gran interpretación también a través del piano De André Delgado Un gusto Rubén, muchas gracias Un aplauso para ustedes Oye, Juan Pablo Dávila conversa con el Lady Show De Nuevo Tiempo Bueno, Libre al fin ¿Qué pasó ese día, Juan Pablo? Cuando saliste del centro penitenciario Por buena conducta ¿Qué pasó? Cortito A ver, yo terminé una etapa Una etapa del proceso del año 2000 Ya Y en junio del año 2000 Y ese mismo mes Me bauticé Ya Pero ahí hay que parar un poquito Porque Dios es especial Antes que yo me bautizara Se bautizaron mis padres Ah, qué lindo Mi madre era una católica muy devota Y ella tenía incluso por su hijo Tenía una manda en la Virgen de Pompeya Ya Y mi padre Por su formación militar Bastante alejado de las cosas espirituales Pero toda esta montaña Que digo que se cayó encima No solo de mí Sino que de la familia completa Dio la posibilidad Para que Esa misma persona Con la cual yo estaba estudiando la Biblia Aprovechando un momento En que mi padre estuvo Una Bueno, mi padre estaba con un cáncer Y tuvo un periodo de una depresión bastante fuerte Y Él me iba a ver regularmente a Quillota Entonces supe que estaba en cama Y ha perdido sus ganas de vivir Estaba muy complicado Y Fernando fue a darle estudio Y la palabra del Señor lo tocó a él Y de pasada a mi madre Que mi madre pasaba Escuchaba Y se iba Y se iba Pero después poco a poco se fue quedando Mi padre se levantó Y se bautizaron juntos Mi padre ya falleció Tengo la La felicidad que murió Era el Señor Y que ya nos veremos En algún momento Muy pronto Claro Y mi madre sigue activa en la iglesia Ha sido Diaconisa Ha sido Dorca Ha sido secretaria de iglesia Imagínate O sea Mi hermana más chica También Tuvo su Su pasada Por la iglesia adventista Hoy día Lamentablemente La vida la ha llevado A otros Otros rumbos Pero Estamos orando Fuertemente Para que vuelva a su camino Juan Pablo La familia ¿Qué tan importante ha sido En todo esto? Muy importante Sobre todo Mis hijas Y mi esposa O sea Mi primera esposa Lamentablemente Con esto El matrimonio Se destruyó Ella conoció Otra persona Mientras yo estaba preso Y el matrimonio Terminó disolviéndose Pero Yo también Miro hacia atrás Todos esos momentos Duros Y digo Bueno El Señor Tenía una razón Y el Señor Tenía una razón Maravillosa Una maravillosa Espectacular Que era Una mujer Cristiana Segunda generación De adventista Muy inteligente Que es mi actual esposa Qué bonito Quizás Si hubiese seguido En el camino De mi antiguo matrimonio Estaría fuera de la iglesia Claro O estaría No sé dónde Pero Mi esposa Es Como digo Ella es Neta de pastor Su abuelo Fue pastor De la generación Del año 29 Y muy comprometida Como tú Es una mujer Maravillosa Yo siempre he dicho Que es el regalo Que Dios Me tenía Después de todas Estas noches oscuras De tantas noches oscuras Juan Pablo Bueno y esto Muy cortito Te digo Esto terminó también Con una conversión De Juan Pablo Muy muy admirable Estudiando teología En la Universidad Adventista De Chile Cortito te lo pregunto Directo Cuál fue la motivación Netamente El milagro Que Dios hizo En tu vida Bueno yo trabajé En la obra Adventista Aquí en Chile Desde el año 2001 Hasta el 2012 Ya Ocupé distintos cargos Como docente De la universidad Como director De desarrollo De la universidad Asesor del rector Asesor del vice Rector financiero En fin Dios De alguna manera Le dije Ocupame Y me ocupo Y aprovechando ese tiempo Estudié teología Y pedagogía En religión No para ser pastor Sino porque yo quería Conocer más a mi señor Conocer más la historia De mi iglesia Poder impregnarme De lo que fue La vida De Elena de Juay Y eso es lo que Me mantiene vivo Me mantiene tranquilo Estoy en el camino Correcto Estoy en la iglesia Correcta Que puede Tener Defectos Como todos Porque somos seres humanos Digamos Eso es lo que Muchos hermanos dicen Juan Pablo Se nos ha pasado El tiempo volando Un testimonio Que da para mucho Pero por la hora Yo quiero que De forma Muy breve Concisa De su mensaje A nuestras A nuestros amigos Ahí a Camila En la cámara uno Muy cortito Juan Pablo A aprender de las experiencias Y de las noches oscuras Que tuviste que pasar No solo en una cárcel Sino que también Nuestra mente Nuestra vida Ahí está tu cámara Cortito Juan Pablo Bueno Lo que puedo transmitir A mis hermanos Es que No tenemos que Nunca olvidar Como Dios nos cuidó En el pasado Y tenemos que tener Absoluta certeza De que Dios Nos está cuidando Hoy Y entregar la vida Al Señor Es lo mejor Que te puede pasar Es la mayor De las libertades Para vivir Con paz En tu corazón Muy bien El aplauso Para Juan Pablo Dávila Que ha estado Con nosotros Te queremos dar Un recuerdo De la visita Al Late Show Es la primera Eco Biblia Que hay en Chile De la sociedad Bíblica chilena Una Biblia sustentable Con papel reciclado Tinta vegetal Y con afirmaciones Tremendas De que Dios Es el creador De todo para ti Llévatela para tu casa Para que la comparta Con tu familia Y este aplauso Que es el mejor premio Del equipo Del Ley Por haber compartido Tu experiencia Gracias Juan Pablo Yo me despido Acá Me despido Con Eduardo Mi querido Eduardo Hay noches oscuras Todo el mundo Pasa por noches oscuras Hay experiencias Pero que sin duda Nos sirven Para crecer Y madurar Como persona Y más aún Si te tomas De la mano De Dios Hasta la próxima edición Del Ley De Nuevo Tiempo Chao Que estén bien De Nuevo Tiempo De Nuevo Tiempo